¿Qué es la creatividad? Perfecto. Nadie lo dice. Esto suele pasar cuando haces una pregunta en cualquier charla, en cualquier ponencia o en cualquier evento. Nadie se atreve. Como es lógico, es normal. Yo soy el primero. En principio es la habilidad que permite a las personas generar nuevas ideas, alternativas y soluciones a problemas o necesidades que podamos tener. Otra definición que me gusta es la habilidad de procesar información para crear ideas u objetos originales. Y finalmente, otra definición que sería, es un uso productivo de la imaginación. Es verdad que la gente en general, yo lo veo, hay muchos amigos que me vienen a contar, oye, tengo una idea fantástica, pero no se la quiero contar a nadie, te la quiero contar a ti. Luego vas hablando con él, vas aterrizando y al final pues la idea ni es tan fantástica. Y sobre todo, lo importante de una idea. Tú puedes ser muy productivo, puedes generar muchas ideas, pero esas ideas al final se tienen que aterrizar a números. Yo por desgracia quizás soy menos creativo, va a ir a dar redundancia, más analítico. Y cuando expones una idea y esa idea no sale en una servilleta de papel, malo. El modelo de negocio en definitiva al final se sustenta en números. Las ideas no dan de comer, desgraciadamente. Si no dieran de comer, pues nos dedicaríamos como otras personas, como dicen, a contar nudos. La creatividad definitiva es contagiosa. Sí, puede ser contagiosa. Cuando trabajas en un entorno creativo, en un entorno en el que en una empresa se promueve realmente que la gente sea creativa, que le deje un ánimo a la creatividad, pues sí, es verdad, se te contagia. Yo personalmente no me considero una persona muy, muy, muy creativa, como digo. Me considero una persona que realmente sea aterrizar ideas, se modelizar desde el punto de vista conceptual y al final, como os digo, llevarlo a un plano de números porque si no, no funciona. Y es verdad que cuando trabajas con gente muy creativa, esa creatividad se impulsa. Otra definición que me gusta y que puede ilustrar es que la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Y tenía razón, porque esta empresa a día de hoy sigue conectando y cada vez más. Ya me gustaría a mí ser partícipe de lo que hacen. Una frase que me gusta también es que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Es verdad, porque al final, el otro día estuve en una charla en la que decían que las escuelas, sin perdonar, matan la creatividad. Y quizás en algún punto, sí es verdad, tenemos un sistema educativo que al final, cuando pasas por la educación primaria, secundaria, la educación superior, de grado, sí es verdad que está cambiando. Es verdad que está cambiando. Yo me acuerdo de una época que estudiaba que era todo muy de memorizar, muy de temario, muy de, oye, exámenes, pruebas, que es lógico y normal, porque al final te acostumbras a una forma determinada de trabajo. La verdad es que mi experiencia, porque estuve un año estudiando fuera, en Inglaterra, es que el sistema era mucho más práctico. Llegabas allí y, en definitiva, te dabas cuenta de que muchas de las cosas que tú habías utilizado de manera intensiva, memorizando, haciendo problemas, ejercicios, etc., allí yo le llevaba un plano mucho más práctico, porque en realidad, en la vida todo se traduce en ser práctico. Cuando sales de la universidad, de tu titulación de grado, de lo que estáis haciendo, luego llegas a una empresa y es verdad que muchas veces la gente tiene muchas ganas, mucho empuje, mucha fuerza, pero la verdad es que la vida real es completamente diferente. Es como digo yo, cuando nosotros somos una empresa de tecnología, y una cosa es que vayas a un cliente y le hagas una demo de un producto, y tal, una cosa es la demo y otra cosa es la vida real, ¿no? Porque al final, todos los procesos que se canalizan a través de una herramienta de informática, una herramienta de seguridad, pues, lógicamente, hay fallos, hay procesos de uso intensivo que quizás no se corresponden con la capacidad que tiene la herramienta, y en definitiva, la vida real no tiene nada que ver con una demo. ¿Qué es innovación? Pues innovación, en principio, es la habilidad que permite llevar a la práctica aquellas ideas que han surgido en el proceso creativo. Es la encarnación, combinación o síntesis del conocimiento en productos, procesos o servicios relevantes, originales o valiosos. En definitiva, es el uso rentable del proceso creativo. Como he dicho anteriormente, la creatividad pasa por producir. Puedes producir muchísimo, puedes tener ideas, permitirme la expresión, puede ser un blog. El otro día estuve en una ponencia en la que había estudiantes que presentaban ideas y demás, y al final te dabas cuenta que el jurado aterrizaba con los números. Ponía similitudes, cuál es nuestro modelo de negocio, cómo lo vais a facturar, cómo lo vais a cobrar. A mí me enseñaron desde el principio que hay tres cosas muy importantes. Primero es hacer, tienes que prestar un servicio o vender un producto al cliente. El cliente muchas veces, y bien lo sabe Carlos, tú no vendes, te compra. Te compra. Eso es importantísimo. Y hoy en día, con la capacidad de selección, con la capacidad de información que tenemos en todos los ámbitos, el cliente es el que te compra. Tú no vendes. Y en ese sentido, hay una frase que también me gustaría remarcar de este gran genio que es Albert Einstein, que la creatividad definitiva es un 1% de talento y un 99% de trabajo. Si es verdad. Perdón, la innovación. He dicho la creatividad. La innovación es trabajo. Hay empresas que tienen sistematizadas lo que son metodologías de innovación y tú puedes implantar metodologías de innovación en tu empresa. Otra cosa es que te dejen. Otra cosa es que es verdad que muchas empresas grandes están muy incorsetadas en tus procesos, en tus grupos de trabajo y es muy complicado implementar una metodología de innovación. Pero realmente se puede hacer. Otra frase que es verdad. En España somos muy proclives. Cuando llegas a un cliente y traes una solución de negocio que funciona en otros países, te dicen, no, no, no tengo este problema, lo tengo todo solucionado. Aquí trabajamos todo muy bien, nadie se equivoca. Es verdad. Aquí el fracaso no se reconoce. En otros países, cuando sales fuera y ves otras culturas, otros ámbitos, sobre todo en el mundo de la empresa, a la gente no le importa decir, he fracasado. Aquí parece que es como un estigma. Lo hago todo muy bien, lo hago todo estupendamente, no me he equivocado. Nadie se equivoca. Es increíble, nadie se equivoca. Tú preguntas, lo tengo todo perfecto, no me equivoco. Y si en realidad te equivocas, el argumentario que te encuentras muchas veces es que la gente se defiende. Y entonces intenta contrarrestar esa equivocación y decir, no, tengo razón. Y la verdad es que cuando lo comparas con otras culturas, con otros países, estamos equivocados. Los que estamos equivocados somos nosotros. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Sí, es una frase de Walt Disney que me gusta bastante, pero una cosa, como decía anteriormente, es soñar. Tú puedes tener una idea creativa muy buena. Esa idea creativa hay que llevarla a una ejecución práctica, que sería la parte de la innovación. Y luego, esa ejecución práctica tiene que ser formalmente viable. Como os digo siempre, al final, desgraciadamente, todo se traduce en números. O la mayor parte de las cosas se traducen en números. Lo que os he contado anteriormente, el tema de la servilleta. Esta servilleta es quizás, y es un ejemplo real, uno de los modelos de negocio más exitosos que hay en Internet. ¿Alguno de vosotros sabría decirme si sabe cuál es? ¿O alguien? ¿Se le puede ocurrir? Os lo voy a decir yo. Esta empresa es Amazon. Y es verdad que esta es la famosa servilleta de Amazon, ¿no? En la cual, pues, habla de una estructura de costes baja, precios bajos a los clientes, que tengan capacidad de selección, en que los clientes puedan vender, recomendar libros una vez los hayan utilizado. Y sobre todo, lo importante, la experiencia del cliente. Eso es algo muy importante. Cuando lo oís mucho, y sobre todo los creativos, los publicistas, hablan siempre de la experiencia, de la motivación. El cliente muchas veces, como al final es el que compras o no vendes, compra por la motivación. Hay impulsos de compra, que son lo que se llaman inmediatos, y hay otros procesos de compra que son muchísimo más reflexivos, ¿no? Sobre todo en el ámbito que yo me moro, con grandes empresas, al final mis clientes son las grandes empresas, o empresas de un tamaño considerable. Y los procesos de compra, obviamente, se alargan en el tiempo. Hay un proceso de reflexión, espera que te me lo pienso, uy, qué bien, ahora no tengo presupuesto, el año que viene, etcétera. Con lo cual, al final, hay procesos de venta que se alargan en el tiempo, se alargan muchísimo tiempo. Y al final, te puede suceder que incluso el decisor que te vaya a comprar se haya marchado de la empresa. Que sucede en alguna ocasión. El tema de los números. A ver, al final lo que siempre os digo, los números son importantísimos. Hay que, quizás también, porque tengo una formación muy financiera, siempre hablo de lo mismo, pero está muy bien ser creativo, el generar productos y ideas, está muy bien que esas ideas seas capaz de llevarlas a la práctica, de un profesor de innovación, pero al final, desgraciadamente, nuestros amigos los números son los que cualquier inversor, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Y esto cómo lo vas a facturar? ¿Y esto cómo lo vas a cobrar? Desgraciadamente, la vía es así. Igual que vienen, se van. Innovación en el plano empresarial, como os he dicho anteriormente. Hoy en día estamos en España muy en poco hablando del tema del emprendimiento. Todo el mundo hace emprendedor. Y es verdad que, en general, sea por la situación económica que hemos desgraciadamente sufrido en los últimos años, sea por tendencias. En otros países, el otro día leí un estudio que decía que en Estados Unidos ya, ya aproximadamente cerca del 40% de la población activa, que está en edad de trabajar y puede trabajar, era freelance, autónomo. De alguna u otra manera, era gente autónomo puro, freelance que tenían un trabajo único y exclusivamente como autónomo, o que compatibilizaban algún trabajo que tenían por cuenta ajena con un trabajo por cuenta propia. Fijaros, ¿eh? El 40%, cerca del 40% ya. Aquí en España es verdad que hay una tendencia cada vez mayor. Por, quizás, como he dicho yo, hay dos tipos de autónomos. Hay autónomos o emprendedores que son por inspiración, porque realmente en un momento determinado les viene la luz divina y digo, quiero ser emprendedor, tienen mucha ilusión, mucha motivación, quieren, obviamente, emprender una idea, tienen una idea muy buena que pueden también llevar, como digo, a la ejecución práctica y se hacen emprendedores. Y hay gente que también, desgraciadamente, se hace emprendedor por desesperación, ¿no? Porque al final, estaba intentando encontrar trabajo, está increíble de lo suyo, de lo que no es suyo, y al final, pues, no me queda más remedio, sobre todo cuando estás en un entorno de edad, desgraciadamente, pues no te queda más remedio que hacerse emprendedor, ¿no? Porque si no, dices, no tengo otra salida. Algo importante que os quería comentar. Se puede ser emprendedor sin ser innovador. Y está muy en moda cuando vas a cualquier salida, ponencia, curso, seminario, etcétera, 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 el hecho de que la gente, es que esto no es innovador. Te sentas una idea que es buena y te dicen, no es innovador, no vale, no vale. Hombre, cocholín, hay modelos de negocio que están bien montados, modelos de negocio que ofrecen un producto o servicio que tiene unos atributos diferenciales respecto a otros que hay en la competencia de mercado, y oye, porque no sea innovador no quiere decir que no vaya a funcionar, ¿no? Pero es verdad que hay una tendencia mucho de, si vas a dar una ponencia, presentación, seminario, si no es innovador, no le gusta. Miréis, este hombre como se enrolla y al final nos ha dicho realmente las diferencias reales entre creatividad e innovación. A ver, para que quede claro, la creatividad en definitiva es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de crear, producir y generar ideas diferentes o originales. Esas ideas en definitiva pueden funcionar o no pueden funcionar, como dicen que yo también. Son ideas que pueden ser un bluff, permitiendo la expresión, o ideas que realmente tienen una ejecución práctica y se pueden llevar al plano de la realidad. Por eso digo que la innovación es muy discriminatoria, porque al final, pues bueno, esas ideas hay que discriminarlas de alguna manera, ver si agregan valor, si mejoran algo que ya existe o benefician realmente al usuario de ese producto o servicio. Algunos ejemplos de creatividad publicitaria. Realmente esto de que tu comida se va a poner más buena, a mí no me gusta el culturismo mucho, pero bueno, creía que era un anuncio que podía llamar un poco la atención. Este también, como evitar la morredura de una serpiente en tiempo real. Esto, la realidad, permitidme la expresión, a veces es un añero. ¿No? La anuncia del Titanic. Innovar, en definitiva, es mucho más difícil. Y eso estoy de acuerdo al 100%, ¿no? Si tuviéramos una tecla mágica en un ordenador en el cual pudiéramos encontrar esa idea, y ganamos esa idea, tuviera una ejecución práctica, pues sería maravillosa. La base fundamental, con mi experiencia, en los procesos de innovación es que tendremos mucho a complicar nuestro exceso. En otros países, como he dicho anteriormente, las cosas las hacen más sencillas. Intentan simplificar. Es decir, algo que ya existe, hacerlo más sencillo, más accesible, más barato. Es una tendencia que está en la mayor parte de los países que yo creo que nos llevan unos años de adelanto en esta materia. La innovación, pues es un ejemplo sin pasarse, claro, ¿no? Tenemos aquí la evolución que han tenido, pues, la ropa interior desde los años 20 hasta la época actual. ¿Por qué llega el negocio a la innovación? En primer lugar, hay un cambio. Oiréis repetidamente el tema de la palabra cambio. Hay un cambio siempre en las necesidades de los clientes. Hay un cambio en el entorno de las empresas. Las empresas cambian muchísimo y cada vez si tienen un entorno más competitivo, modelos de negocio que hace 10 años funcionaban, ahora no funcionan, y tienes que innovar, tienes que trabajar sobre lo que has hecho. A nosotros nos pasa. Nosotros tuvimos una idea de negocio en un momento determinado, pues, ha funcionado muy bien, y hace un par de años nos planteamos determinadas cosas porque hay que innovar. Si no te puedes quedar estancado en el mercado ofreciendo siempre lo mismo, ¿no? Sino que tienes que siempre intentar evolucionar. Cambios tecnológicos. Esto lo veréis todos los días, y sobre todo en el entorno empresarial. Antes del concepto de la nube, de tener mis datos fuera de la empresa, el hecho de que tuvieras determinada información, que todavía en España somos reticentes a no tenerla, como dicen, in-house dentro de su compañía, pues, también es algo que está cambiando. Está cambiando poco a poco porque al final, como digo yo, las llaves del guardián del calabozo, que es el director financiero, el director de la administración de la compañía, nunca quiere sacar una plataforma económico-financiera para la empresa. Siempre la tienen dentro, ¿no? Porque no se fían. En cambio, hay sistemas operativos, sistemas de CRM, de gestión de relación con clientes, sistemas que fluyen dentro de los flujos operativos de la empresa, que ahora mismo están en la nube, y absolutamente sin ningún problema. Y cambios en la competencia. La competencia cada día es más feroz. Es muy difícil que una idea creativa que luego pasa por un proceso de desarrollo que lleva unos años en el mercado, no experimente un proceso de innovación. Porque al final, la innovación, como digo, es la pieza fundamental para que la empresa sobreviva en el mundo actual. El mundo gira y gira, pues sí, es verdad. Y cambia rápidamente. La famosa Monalisa, después de estar un tiempo en Estados Unidos, se puede quedar así. O se puede quedar de esa manera, aunque le guste el tema de los Simpsons. ¿Cuáles son las palancas de innovación? Hay seis palancas fundamentales dentro de la empresa. Unas que irían dentro de lo que sería la innovación en el modelo de negocio, que pasaría por la propuesta de valor, que es el discurso que utilizas para ir al mercado. ¿Cuáles son los atributos que diferencian tu producto o servicio? La cadena de valor. ¿Cuáles son los pasos que sigue ese producto o servicio hasta que llega al mercado? El go-to-market. Y es verdad que hay muy buenas ideas que fracasan, no yo. Hay casos de empresas en Estados Unidos que montan un negocio fantástico de moldes, de distribución de moldes, y al final la logística, siempre te lo preguntan. ¿Y tus costes logísticos cómo lo vas a hacer? ¿Los plazos de entrega, cómo lo vas a cumplir? Es un tema muy importante. El cliente objetivo. Cuando a mí me vienen a contar una idea, muchas veces le tienes que posicionar. ¿Qué es tu cliente? El cliente es ese. Tienes que saber cuál es tu cliente objetivo. Y a veces, en una sesión, en una lluvia de ideas, en una reunión, cambia el cliente objetivo que tenías pensado. No, pues mira, no, mi cliente objetivo no es ese. Es ese de ahí. Dentro de la parte tecnológica, lógicamente, el producto-servicio. Son los atributos o las características intrínsecas, y extrínsecas que tienes el producto-servicio que vas a lanzar al mercado. La tecnología-soporte que vas a utilizar. Tecnología-soporte nos referimos, tecnología-soporte dentro de la empresa. Y de cara al exterior. Y la tecnología-facilitadora. Y también tener una tecnología-facilitadora. Pues cualquier acceso que puedas tener a una página web por compra online, cualquier servicio que se llama autoservicio que pueda tener incluso un empleado dentro de la empresa o un cliente, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de innovación que realmente se diferencian de las demás. Aquí vemos, eso sería la gráfica fundamental de la innovación, tenemos lo que se llama en la parte de tecnología innovación semirradical e innovación incremental, y en la parte de lo que es más un modelo de negocio, actual y futuro, innovación radical y semirradical. Realmente, las innovaciones que representan el 70% ahora mismo de... 70, me atrevería a decir, 75% de las cuotas de mercado, se refieren a innovaciones incrementales. Son aquellas innovaciones que lo que hacen es seguir desarrollando un producto o servicio de éxito. En el caso de las cuchillas Gillette, empezaron con dos, ahora van por... Creo que van por seis. Creo que van por seis cuchillas. Y al final terminaremos en... No sé, no sé cuántas. Quizás más justo que yo en esto. No sé si terminamos en 10, 15, o las que sean. Eso es un ejemplo de innovación incremental. Continuamente, un producto o servicio que tiene éxito, que lleva un tiempo consolidado en el mercado, innovan. Luego está la innovación radical, que es la que más robusta y desde luego es la que realmente funciona y tiene un efecto disruptivo en el mercado. Es aquella que realmente cambia las ruedas de juego del mercado. Ejemplos que he visto últimamente, pues una plataforma que, aparte de las que ya conoceréis y habréis oído, de alquiler de apartamentos, de Uber, de coches, etc. pues una plataforma que lo que hace es gestionar en tiempo real el tiempo de disponibilidad de los hoteles. Los hoteles tienen, entre comillas, el negocio curioso de que la habitación que no venden, igual que el asiento de un avión, habitación que pierden ese día, ¿no? Entonces se dieron cuenta unos chicos que en un determinado momento pues hay muchos hoteles que hay gente que viaja, hay gente que realmente no necesita estar una pernocta 24 horas, pues que era una forma de intentar vender esa habitación por negocios, por lo que sea, durante unas horas. Y lo que hace es tener un sistema o tiene una plataforma que lo que hace es conectar con lo que sería la parte de la central de reservas del hotel o de los hoteles que se agreguen al servicio y lo que hace es verificar la disponibilidad por 6 horas, 7 horas, 8 horas, las que sean, ¿no? La gente que va a la observada y luego una noche. Cuando aparece a las 10, o sea de la noche y se da al día siguiente porque tiene una reunión por la mañana y se marcha a las 8, 8 y media, ¿no? Y realmente la tarificación de esa habitación es sensiblemente inferior al precio estándar que puedan tener ellos mismos por su propio canal de ventas o por otros canales de ventas, ¿no? Eso es una buena idea de negocio. Y realmente lo que hace es romper las reglas de juego del mercado. Y además que sirve para muchos modelos de negocio, para coches de alquiler. Cuando vas a alquilar un coche te lo alquilan por 24 horas. No te lo alquilan nunca por horas, ¿no? Entonces, es una buena idea y es una idea que, como digo, siempre rompe las reglas del juego del mercado. Y otra innovación disruptiva sería aquella que en definitiva lo que hace es lanzar nuevos productos o servicios. Productos o servicios completamente diferentes y que no existen en el mercado. O sea, es muy difícil, pero obviamente se puede hacer. Y luego tendríamos, dentro de la semi-radical, en las dos vertientes, tanto la parte de tecnología como el modelo de negocio, son las híbridas, ¿no? Que tienen, de cierta manera, o bien en tecnología o lo que es el modelo de negocio, cosas de innovación bien productiva y cosas de innovación incremental. Implementar una cultura de innovación en la empresa en primer lugar pasa por tener un entorno colaborativo de trabajo. Las empresas hoy en día y desgraciadamente siguen funcionando en silo. Tú vas a una empresa y los de financiero no se pueden ver con tecnología, los de operaciones dicen que los de marketing, tal, es complicado, ¿no? Entonces, cuando hay una empresa y cuando eres externo y tienes la implicación de un interno en determinados proyectos, te das cuenta que, bueno, al final, como se dice vulgarmente en todos los sitios pues nada, ¿no? Y que todos los entornos colaborativos de trabajo que te dicen que te venden, pues al final dicen, bueno, es que este no se habla con este, financiero no da marketing, operaciones, dice que tecnología no hace bien las cosas, complicado. Motivación. También es verdad, es difícil motivarse, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando estás en un entorno que no ayuda a la motivación, es complicado, ¿no? Pero se puede hacer, ¿eh? Como se dice últimamente, se puede. Apertura. Tiene que tener, la empresa normalmente le cuesta evolucionar, le cuesta cambiar, ¿no? Y sobre todo las empresas tradicionales, pues el tener un sentimiento de apertura, el dejar que, sobre todo, los empleados o sus integrantes se impliquen en determinados proyectos de innovación, cuesta, cuesta a todo el mundo, cuesta primero a la gente que está por encima porque, bueno, es que no lo entiendo, yo no sé si esto va a salir bien, no va a salir bien y al final hay cosas que realmente cuando tú dejas a la persona responsable en un ámbito de libertad para la creatividad, ese tema al final suele funcionar. Luego el atreverse, atreveros a hacer cosas, atreveros a dar charlas, atreveros a ir a ponencias, atreveros a ir a seminarios, atreveros, no os quedéis quietos, ¿no? Siempre lo digo, no sirve de nada el hecho de estar quejándose esto no me sale, esto no me gusta, tienes que atrever, tienes que salir lo que se llama la zona de confort y eso cuesta, al final, cuando empiezas a salir poco a poco, tampoco hace falta, como dicen los americanos, baby step, no hace falta que corras una maratón, yo tengo un amigo que no corría nada y una putada maratón y usted está loco, claro, tienes que empezar poco a poco, aquí somos muy extremistas, no hacer nada o estoy fumando, bebo, salgo, tal, y al día siguiente o algunos días se va a correr una maratón de 20 kilómetros, claro, no es condado, imposible, imposible, totalmente imposible, por lo cual, atreveros, pero con precaución. Hay que superar el miedo, el miedo, es verdad que constriñe el hacer determinadas cosas, ¿no? y es algo que muchas veces cuando yo, a mí me cuesta, yo a veces digo, miedo en el sentido de, si no sale, y sobre todo cuando hablas de dinero, cuando hablas de determinadas cosas o determinadas cosas que pones en juego. Yo creo que con precaución el miedo también se puede superar. Tener una actitud de aprendizaje. El otro día, no sé si habéis oído una fábula, que un maestro budista de estos zen estaba con un discípulo y entonces le dijo que quería que le enseñara todo, que le enseñara todo porque había oído que era el mejor maestro, que era un maestro extraordinario y que con él podría aprender mucho, ¿no? Entonces, dijo, vale, perfecto. Y le dijo, ¿tú qué sabes? Y le dijo el discípulo, yo muchísimo, maestro, pero quiero llegar al máximo, quiero llegar alto. Entonces se sentaron, empezaron a hacer la ceremonia del té, que fue cítica de esos lares y en un determinado momento pues el maestro vertió todo el té y manchó al discípulo con agua caliente, el otro se enfadó, pero ¿qué hace, maestro? Pues esto es lo que te pasa a ti. Tienes que tener la taza vacía. Todos los días tienes que levantarte con el síndrome de mira, no sé nada, parece una tontería, pero también aquí suele pasar mucho en este país, ¿no? La gente sabe mucho de todo, hay mucho, como digo yo, dolor honoris causa por la universidad de Harvard y de verdad, y te encuentras con gente que al final a mí lo que me gusta es la sencillez, ¿no? Y dices, oye, yo cada día aprendo cosas nuevas, yo no sé nada, sé un poquito, pero cada día aprendo un intento y siempre con esa mentalidad. y ya para finalizar os voy a poner si funciona un pequeño vídeo que intenta ilustrar alguno de los aspectos que he dicho durante la charla. Gracias por su tiempo y bienvenido a nuestra focus group. Hoy vamos a mostrar una idea y pedirle tu opinión. Esto es llamada FIRE. Ahora, according a its developers FIRE can be used for cooking as a heat source and to scare away those unwanted wild animals. Your thoughts? My first impression is it looks dangerous. Yeah. and if it gets hot then it could burn me. Yeah. It's so unsymmetrical. How do you turn it off? Well, you'll pour cold water on it. I don't like the red colour. When I think of red I think of blood. I mean I think of blood if it march me of death. Death. And when I think of death it reminds me of the eternal underworld. Eternal underworld. Eternal underworld. Does it come in green? No green. If there was a cold fire that didn't burn maybe I would buy me one of those. It's amazing that they pay people to come up with such crap. Fire. It's good. 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 good. It's good. It's good. It's good. It's good.